Vicky Muerto Sensación Beat Yo, Diego Calderón Los Manos, Los Bandoleros Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato arribao Ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga Que diga un millalandrón y yo Somos socios de la avenida Soy bandolero como el Mr. Politiquero Que se erogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada Si fuera Calle o dos mamas Nos daban conspiración la llave botar Y yo no soy ejemplo Mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Si tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro Mis impuestos pagos Clifiquen si trabajo Clifiquen si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A mi nena le encanta A mi nena le encanta como el negro Si no me lo ven Yo soy tu cuco Tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Y me digan que soy Un malbolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atribao Usted reto me lo ha andao Y a lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecado Y otro posible reo Que me metieran Presos dos dijeros Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando